algo. Hola. ¿Estás en fin de semestre, chamaco? Di algo. Qué bueno que ya lo vamos a acabar. Y ojalá y salga todo bien. Ok. Verónica. Fue un largo viaje. ¿Fue largo? Pues con la cuarentena, sí, ¿no? ¿Te pareció? Muy bien. Willy. Pues fue un tanto un poquito pesado por todas esas cuestiones que están afectando a nuestro mundo, pero nuestra vida, pero, pero ahí vamos. ¿Qué le llevamos? Sergio. Vaya, di unos cientos de maestras. No te escucho bien. Uy. Que desearles es que le vaya bien en sus próximos semestres. Gracias. Que vayan bien en sus carreras. ¿Por qué nos deseas que nos vaya bien y no te incluyes? Porque no sé si nos toquen el cientos de maestras juntos. Ah, pero por ahí nos vamos a ver. Ah, pues sí. Pero tal vez no tan cercas. ¿Quién sabe? ¿Alguien de ustedes imaginaba que sí iba a ser el inicio de su carrera? No. Para nada. ¿Cómo imaginaban que iba a ser este primer semestre? Presencial. Principalmente. Pues no, no fue como lo pensaron chamacos. Pero ojalá sea bueno, ¿no? Sí. En lo particular yo les deseo lo mejor. Lo mejor es lo que tenga que ser. No como lo habíamos pensado. No no de aquella manera, pero esto que tenemos en la mano, pues que sea lo mejor para todos. ¿Ok? Ok. A ver, manita. Chao.